¡El justo vivirá por la fe! El imperio, retiro para juniors de 10 a 15 años Del 8 al 10 de marzo en el centro de retiros Eco-Hinaya, 425 quetzales por persona Después del 4 de marzo tendrá un incremento de 50 quetzales ¡Inscríbete en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater librería! ¡Te invitan los juniors de la zona de campeones!